Hola, ¿cómo estás? Querido marketer, te habla Betty Romerito, te envío un gran saludo, ahí donde me estás yendo y escuchando. Hoy quiero hablarte de cómo podemos rebrandear un PLR y sacarle dinero de verdad. El PLR o los derechos de venta privada son productos que ya están hechos por otras personas súper generosas que invierten su tiempo, y nos hacen unos productos bonitos, bien hechos, investigados, para que nosotros simplemente pongamos nuestro nombre y empecemos a venderlos. En realidad no es tan sencillo como parece, porque si todo mundo que hacemos PLRs o que hacemos contenidos, cogemos esos contenidos y les ponemos nuestro nombre y los ponemos a la venta, en realidad no estamos haciendo absolutamente nada. No nos estamos diferenciando con nada de otros productos. Pero aquí te voy a decir cómo puedes rebrandear un PLR y sacarle dinero de verdad. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas las novedades que surgen para que puedas ganar dinero desde casa. Y dale click a la campanita para que cuando saque un video nuevo seas de los primeros en instalar las estrategias en generar ingresos antes que nadie. Y ahora sí vamos a volver a cómo rebrandear un PLR y sacarle dinero de verdad. Y lo primero que vamos a hacer es cómo compramos un buen PLR. Lo primero que vamos a hacer es efectivamente buscar un buen PLR, una buena tienda de PLR. Yo ya te he recomendado varias como toolsformotivation.com o .com, en fin, varias. Y hoy quiero que hablemos de un estopable PLR, que es una tienda que yo utilizo muchísimo para comprar productos PLR porque es muy buena. ¿Vale? Tienen montonazo de productos. Yo hoy te voy a presentar este que se llama Bulletproof Motivation porque es un producto evergreen. Siempre está de moda. La gente siempre buscamos motivación para salir adelante en muchísimas situaciones y cosas. Así que siempre está bien tener este tipo de productos en el nicho de motivación, de emprendimiento, de autoayuda, de autocrecimiento. En casi cualquier tipo de nicho te vas a encontrar con que este producto es bueno para ellos. En este caso, mira lo que tenemos. Estos son los detalles del producto. Cómo tener motivación a largo plazo y prepararte para cualquier cosa. En fin, está muy bien. Nos incluye muchas cosas. A ver, voy a pasarme aquí. Esto es lo que incluye. Esta es la página de ventas. El High Quality Provider, bla, bla, bla. La página de ventas. Creso tu negocio. Lo que te costaría hacerlo tú desde cero. Esto ya lo sabemos. No hay ningún problema. Estamos conscientes de que alguien lo ha hecho para nosotros. Esta es la página del e-book. Los capítulos, las imágenes, súper bonitas. Printable, checklist printable. Nos dan un resource sheet, el mind map, cartas de venta y páginas de gracias. ¿Vale? Y algunos bonos. Bueno, ya está. Estamos súper entusiasmados. Hemos comprado nuestro primer PLR con todas estas cosas. Vamos a empezar a promoverlo. Pero resulta que, en este caso, que se llama Bulletproof Motivation, voy a coger el título. Bulletproof Motivation. Control C, lo voy a copiar. Y lo voy a buscar en Google. Bulletproof Motivation. Y me salen aquí. Mira, está a la venta en Amazon. Exacto. Learn home to have new emotions, bla, bla, bla. Lo voy a abrir. Me aparece en Udemy. Me aparece en IDLR. Me aparece en Amazon otra vez. Me aparece en Best Deals. Me aparece en Digital Works. Y voy a ver. Mira, está en Casa de Libro. Me aparece. Casa de Libro es española. Amazon. Ahí está. Sí, 334 en Kindle. Y 699 en Paperback. El autor es Digi Jones. Un autor X cualquiera. El autor no es Digi Jones. El autor es el autor. Vamos a verlo. El autor original. Es el dueño de esta página. Que es Aurelios. Aurelios, no me acuerdo. Vamos a darle click. Al home. Y nos va a decir el verdadero autor. Que es... Él. Él es el autor. Aurelios, no me acuerdo qué se llama. Aurelios Digi Jones o una cosa así. ¿Vale? Bueno, pues aquí Digi Jones dice que él es el autor. Luego aquí es la misma si te fijas. Y el autor aquí es Philip Mack. Y luego aquí me lo venden de nuevo. Me lo venden y por ahí está. Surgió tal, tal. Pero este es el Master Resellers. Master Resellers quiere decir que yo no lo puedo reclamar como propio. Simplemente lo puedo vender como tal. Que es lo que están haciendo ellos. Luego me aparece también aquí en Best Deal. También. Blah, blah. Me aparece también en nuestra página Digital Works. Bueno, por motivación. Lo que podemos y no podemos hacer. En fin. ¿Qué pasa entonces si yo compro Bulletproof y lo quiero vender como propio? Pues la gente lo va a ver y va a decir, oh, lo va a hacer como yo. Va a buscar en Google y va a ver que lo tienen mil personas. Y en realidad no es de nadie. Y dirá, esto es un PLR. Ya está. No lo compro. ¿Qué podemos hacer nosotros? Estoy cerrando todas las ventanas. ¿Qué podemos hacer nosotros para que esto no nos suceda? Rebrandearlo. Rebrandearlo es hacerlo nuestro de verdad. ¿Cómo lo podemos hacer nuestro de verdad? Existe el camino rápido y sencillo y el camino rápido, digo, lento y complicado. En rápido y sencillo vamos a rebrandear únicamente tres cosas de nuestro producto. Tres. Nada más tres. Lo primero que vamos a rebrandear es el nombre. No queremos que se llame Bulletproof Motivation. No nos interesa porque todo el mundo tiene Bulletproof Motivation. Eso es lo primero que vamos a rebrandear. ¿Qué más vamos a rebrandear? Las imágenes. No queremos que sea esta portada en negro con una bala. Ya van dos cosas que rebrandeamos. El nombre y las imágenes. Y por último, pero no necesario, la carta de ventas si lo vas a vender tú como un producto de descarga directa. Si no, ya has visto que lo puedes vender en Amazon, lo puedes vender un curso en Udemy, lo puedes vender con los derechos de reventa. Que no te hace falta página de ventas ni nada. Lo pones y lo vendes y se acabó. Pero como nosotros queremos hacer algo bien hecho, pues vamos a rebrandar sobre todo dos cosas que es lo más importante que es el título y las imágenes. ¿Cómo podemos rebrandear el título? Muy fácil, el título. Me voy a Amazon, que es una librería súper grande, y busco motivación. Sin más, motivación. O si lo vamos a hacer en inglés, da igual que lo pongamos en español o en inglés, porque es simplemente para sacar el título. Motivation. Y aquí me ponen, y le voy a buscar libros. Libros, si lo ves me gritas, porque a veces lo pongo. Y ahí está. Buscamos. Y empezamos a ver qué títulos nos gustan más. Cómo construir el mayor desarrollo cultural a través de la ciencia de la motivación total. Anda, me gusta la ciencia de la motivación total. Eso me ha encantado. Y vas a poner, como siempre, lo hago yo, un blog de notas. Y vamos a copiar este, por ejemplo, que es bonito. No todo, pero me gustó mucho esta parte. La ciencia de la motivación total. Este es bonito. Y lo voy a poner por separado porque me ha gustado. Y luego, por ejemplo, este, entendiendo la motivación y las emociones. Esto, ¿no? La ciencia oculta que envuelve nuestras motivaciones. A esa me gusta, la ciencia oculta. Voy a poner aquí. Acá. ¿Cuánto te puede tomar? Pues no mucho. La ciencia oculta. Mira, voy a empezar a mezclar ya porque si no se me va a ir de la cabeza mientras voy poniendo aquí. Y vamos a poner The Hidden Science of Total Motivation. Ya está. No necesito más. Mi nuevo título va a ser The Hidden Science of Total Motivation. Nadie más en este mundo tiene este libro ahora mismo. Como, este es mi nuevo título. Y lo que tengo que hacer es ponerlo en todos los contenidos que están rebrandeables. Ahora mismo no me ha costado nada hacerlo, pero habrá veces que te cueste más. Vas a seguir mirando. Why do we do what we do. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entendiendo la motivación, la automotivación. Este también está muy bien, pero es demasiado. The Motivation Hacker. The Bikini Body Motivation. The Motivation Might. En fin. Un montón de cosas. Pero yo no me voy a dar más mal. Y voy a quedarme con la ciencia oculta de la motivación total. Me encanta. Estoy encantada. Y luego voy a modificar el producto y las imágenes del producto. Vamos a suponer que voy a trabajar con Bulletproof Motivation. Que ya me lo he descargado, que ya lo tengo, lo he comprado y ya lo tengo en mi ordenador. Y vamos a ello. ¿Ves? Aquí lo tengo yo. Voy a hacer la ventana más pequeña para que la veas. Es esto. Está ahí. Ya lo tengo aquí. Este es el producto que yo compré. ¿Ves? Y me ponen el fordler organization when reselling. Mis derechos privados. Y aquí están mis licencias. Cuando ya lo compré, pues me dan la licencia. ¿Vale? Aquí me dice que esta es la organización. Yo tengo derecho al master reseller, al personal use y los reseller rights. ¿Vale? Y tengo también el private label, que es el original. Todas las fuentes originales están aquí. Vamos a suponer que este título que tengo aquí de Hidden Science and Motivation no es el que he elegido, sino que he elegido este. ¿Por qué este? Porque ya lo tengo hecho y si no el video se haría eterno. ¿Vale? Se llama Drive Unshackable Motivation. Que es este. Y lo que yo hice y que tú vas a hacer es coger los originales, el libro, de aquí de los originales, private label, coges el libro, el checklist, el research sheet, el mind map y hasta ahí. De aquí a acá lo coges todo y te lo llevas a tu carpeta final. Si fuera esta, lo voy a copiar, control C, lo voy a hacer una carpetita nueva, nueva carpeta. Y lo voy a copiar. Y esta va a ser mi nueva carpeta. Y aquí yo tendría que copiar estas cuatro cosas. Control C, voy aquí, aquí y las pego. Y esto es lo que yo voy a rebrandear. Porque es lo que voy a vender. Ebook. En el ebook viene esto, el PDF, que a mí ya no me va a servir porque esta portada no la quiero. Entonces lo elimino. Eliminado. Luego, aquí viene el incha cable porque ya lo había modificado. Este es el original. ¿Qué tengo que hacer con el original? ¿Ves? Aquí también dice original para no perderlo. Lo que tengo que hacer es abrirlo. Y al abrirlo, tengo que poner una portada nueva y el título nuevo. Está abierto. Me dice que mi cartola está protegida. Le doy a habilitar edición. Y esto no lo quiero. Esto lo tengo que quitar. Lo primero. Fuera. Y lo reservo. Y luego aquí vienen los títulos y los encabezados que dicen Bulletproof Motivation. Entonces esto lo quito. Lo doble clic, lo abro. Y yo copio mi título. Que es este. Y le pongo así. Si lo quiero todo en mayúsculas, le doy con el Shift F3, me parece. ¿Ves? Aquí se va poniendo todo en mayúsculas. Lo pongo todo. Ahí está. Lo pongo centrado. Si quiero centrado, si no, no. Más así con el botón derecho. Párrafo. Entrada. Clico. Y ya lo tengo. Luego me voy en la parte de abajo. Y no hay nada más. Acercar el autor, bla, bla, bla. Evidentemente tú vas a cambiar esto. Como ahora tú eres el autor. The Hidden Science of Total Motivation. Ya no es el otro libro. Es un libro nuevo. Entonces ya puedes en About the Author. O quitar esto. Pero por lo regular no se quita. First name and last name. Vamos a poner que yo sea George Clooney. Evidentemente. No un name. George Clooney. Es un actor. Por ejemplo. Yo me lo estoy inventando. Tú lo vas a hacer bien. Que vive en Los Ángeles. Ángeles. Que ama compartir conocimiento y adorar a otros en el topic de. Y aquí le voy a poner motivación. Motivación. De motivación. First name. Y le pones tú. George. Es una persona apasionada. Bla, bla, bla. Y aquí dicen palabras de George. George. Words with some bla, 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 bla. Me gustaría aprender de. Y vamos a poner. Y vamos a poner. George Clooney. Por favor visita. Para si quieres aprender más. Y aquí pones la URL. Vamos a suponer que sea. The life you love dot com. Por ejemplo. Me lo invento. Creo que este dominio ya existe. Ahí estamos. The life you love dot com. Y ya. Eso es todo. Hemos terminado. ¿Qué te parece? Ya está rebrandeado. Nuestro ebook. En cuanto a texto. Ahora tenemos que modificar. Las imágenes. Porque te dije que tenemos que rebrandear dos cosas. Imágenes. Y. El nombre. El título. Ya está. Esto lo reservamos. Y nos vamos ahora. A nuestra carpeta. Y dice chapter image. Y vienen las imágenes en PSD. Y en. JPG. Yo ya las he rebrandeado. Les he puesto un tono. Moradito. Porque las cosas de autoayuda. Habitualmente tienen el tono. Moradito. Que es para relajar. Y tal. Como están en Photoshop. Tú simplemente abres la imagen original. Te vas aquí. Photoshop. Están las originales. Y la abres cada una. ¿Ves? Aquí está el original. Todas en originales. En PSD. Y luego ves que aquí está el GIFT. Porque yo las uso con GIMP. Que es gratuito. Y ya están rebrandeadas. En tono. Rosita. No es complicado. Simplemente tienes que abrir el tono rosita. Y se acabó. ¿Ves? Voy a intentar hacerlo ahora. Pero si se hace muy largo. No le haré. Abrir con GIMP. GIMP. Que es un programa para manipulación de imágenes. Compatible 100% con Photoshop. Con PSD. Y lo haces. Y también la portada. La portada también la vas a manipular. Aquí no está la portada. La portada está en los materiales gráficos. Te vas hasta el principio. En Private Labels. Y en Graphics. Aquí vas a tener todo. PSD. Y aquí vienen las portadas. Abierto GIMP ya. Y aquí. Yo selecciono. Con la herramienta. La capa esta. ¿Ves? Aquí dice Layers. Voy quitando. Voy quitando. Voy quitando. Y así no me equivoco. Y esta Layers. Que está en ese tono. La cambio a este otro. Le pongo esto. Y se lo echo encima. Y ya está. Voy a poner aquí. 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 Mira que sencillo ha sido. Súper fácil. Eso es todo. No tienes que hacer nada más. La guardas. Archivo. Guardar como. Le das el nombre que tú quieras. Y se acabó. Bueno. El que tú quieras no. El que tiene en el archivo original. Se acabó. Como yo ya la tengo. Voy a cancelar. Y voy a cerrar el GIMP. Cancel. Voy a descartar los cambios. Y se acabó. Como ves es muy fácil. Luego viene aquí. La portada del ebook. La portada del ebook. En PSD. En flat. Para que tú lo puedas hacer. Y es exactamente lo mismo. Lo abres. Y lo modificas. ¿Qué hice yo? Yo hice dos portadas. Si a ti te cuesta mucho. Puedes trabajar con Canva. Voy a abrir este. Y fíjate que en Canva. Yo hice dos portaditas. Que es esta. Y en Canva. Te voy a mostrar las que hice. Esta. Una, dos. Una, dos. Vale. Esta. Fíjate que aquí dice. Drive unshackable motivation. Y la hice yo. No tiene nada que ver. Con la portada original. Esta. Absolutamente nada que ver. Pero nada, nada que ver. Esta es Mia. Esta si puede ponerle yo mi nombre. Que es Mia Brown. Uno de los alias que tengo. Es Mia Brown. Entonces ya está ahí. Y todo lo hice así. Esto es el libro. ¿Ves? Bla, bla, bla. El checklist. El resource cheat sheet. El mind map. Y luego también hice esta otra versión. Porque a la gente yo hice un test AB. Y les gustó más esta. Que esta. A pesar de que a mí como. A mí personalmente me gusta más esta. Pero bueno. A la gente le gusta más esta. Y como yo le vendo a la gente. Pues esta. Drive unshackable motivation. El mind map. El cheat sheet. El libro. Y el checklist. Y ya está. Hice una tercera versión. Pero esa ya no la probé con nadie. Porque ya sería demasiado. Es lo mismo. El checklist. El cheat sheet. El libro. Y me faltó el otro. Pero como ya no la terminé. Pues ahí está. Y así de fácil. Tú puedes hacer propio. Un PNR. Y sacarle provecho. ¿Ves? No te cuesta apenas nada de tiempo. Porque esto es muy fácil hacerlo. Las portadas ya vienen prediseñadas. Tú simplemente metes el texto nuevo. El subtexto que viene en la misma OPDR original. Y tus imágenes. Y se acabó. Y una vez hecho esto. Ya te vas a tu PDF. A tu original. Y simplemente lo pones. Y haces el PDF. Aquí. Lo voy a poner yo directamente. Insertar. A ver si me acuerdo dónde está. Imágenes. No en línea. Sino imágenes. Te abrirá tu cuadro de texto. Y aquí ya tengo las portadas. Voy a coger esta. Que es la del libro. Insertar. Se ve feita. Entonces aquí yo lo que voy a hacer. Es con el botón derecho. Le voy a poner. Mover con el texto. Y ves esta ancla chiquita. Que se ve aquí. Ves esta. La voy a mover un poco. Y la voy a hacer grande. Esta portada. Está en un tamaño incorrecto. Tengo la del tamaño correcto. Esta fue una prueba. Y fue la primera que cogí. Y es un tamaño incorrecto. No la destroces haciendo esto. Esto se ve feo. Se destroza la portada. No lo hagas. Si no te queda el tamaño exacto. Que en mi caso es un A4. Vuelves al Canva. Y vuelves a hacer una portada en A4. Y es la que vas a usar. Yo como lo hice bien en su momento. Te lo voy a cerrar ya. Porque eso es todo. Aquí lo guardarías. Y se acabó. Le haces el PDF. Y listo. Yo ya lo tengo bien hecho. Que es esta. Ves. Lo voy a abrir. Voy a abrir el PDF. Ahí está. El tal. La bla. Aquí está. Mia Brownes. La bla bla bla. La bla bla. De la exilop tal. Ahí está. Sin más. No tengo ningún problema. Las imágenes con el moradito. Que coinciden con este moradito. De aquí arriba. De la portada. Ves. Todo tiene que coincidir. Otra cosa es. El mapa. Si ellos te dan el mapa ya hecho. My map. Que es este. Este es el mío. Vamos a ver si está el suyo. Es este. Su original. El mapa original. Es un PDF o un JPG. Te dan las dos cosas. ¿Ves? Pero si tú no tienes este programa. Con el que ellos han hecho. El mapa mental. No lo puedes modificar. Y la versión gratuita. No te deja exportarlo. Por lo tanto. Yo volví a recurrir. A Canva. Y me hice el mapa mental. En Canva. Vamos a ver. Es este. Voy a poner un poco más grande. Uy. Fue enorme. Pero es este. Dry Inshackable Motivation. Bla 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 bla. Ves. Todo coincide. Todos los textos coinciden. Con el texto que yo hice. Con las imágenes que hice originalmente. Vamos a ponerlo 75%. Ahí está. 75%. Vamos a ver si lo puedo ver un poquito más. Ya no se verá tan bien. Bueno. Ahí lo tiene. Y ya está. Esto lo puedes guardar como PDF. Y como JPG. Y queda súper bonito. Manteniendo toda la estructura original. De tu cambio. De la portada que tú has hecho. Y esto sí que ya es un producto. Que tú puedes subir. A Amazon. A Udemy. A tu blog. A tu página. De cursos. A donde quiera. Ya lo puedes subir. Porque ya es tuyo. Ya nadie más lo tiene. Ya es absolutamente. Un producto propio. Aunque ya estaba todo hecho. Tú simplemente copiaste. Y pegaste. Y modificaste. El título. Y la imagen gráfica. Y ya está. Es súper súper sencillo. Hacer un PDR propio. Sin sufrir apenas nada. Como ves es muy sencillo. Es fácil. Es rápido. Y ahora sí ya puedes empezar a venderlo por todas partes. Hacerlo por ciudad de pago. Por ciudad gratuita. Entre amigos. Lo que sea. Porque ya es absolutamente tuyo. Y no van a encontrarlo la gente. Cuando lo busquen en Google. Cuando lo googleen. No van a ver que lo tienen 300.000 personas. Y dirán. Esto es un PDR. Esto no sirve para nada. Porque esto ya es completamente. Y absolutamente tuyo. Y lo único que tuviste que hacer. Es modificar estas cuatro cositas. Ebook. Checklist. Chichit. Madmap. Y ponerle tu título nuevo. La imagen gráfica. Y se acabó. Sacas todo el provecho de lo que es el PDR en sí mismo. Y ya puedes hacer lo que quieras con él. Te diferencias de la inmensa mayoría. Que tienen los PDRs. Y no tienen ni siquiera. La poquita iniciativa. De modificarlos. Y además quieren venderlos. Como pan caliente. Siendo que todo el mundo lo tiene. Y empiezas a competir por precio. Porque como todo el mundo lo tiene. Todo el mundo empieza a bajar el precio. Yo lo tengo más de rato. Yo lo tengo más de rato. Además te voy a dar mil bonus. Y así no funciona. Si tú te lo haces. Como te lo he dicho ahora mismo. Lo rebrandeas correctamente. Tú puedes poner el precio que quieras. Porque nadie lo tiene. Y incluso no dar bonos ni nada. Porque ya lo tienes todo nuevo. Completamente. Para que la gente vea que es un producto único. Y que no lo tiene nadie en el mercado. Y puedan dar un mejor precio. Bueno pues lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Hemos visto como puedes rebrandear un PLR. Y sacarle dinero de verdad. En este tutorial paso a paso. Te invito a que revises mi lista de PLR. Listos para modificar. Lo tienes aquí abajo en la descripción. Y también aquí al lado. Te va a salir un enlace. Para que tú puedas ver mis PLR. Tienen un precio sumamente accesible. Están en inglés. Ya sabes como rebrandearlos. Para poder sacarles dinero de verdad. Soy Betty Romerito. Suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita. Mira los videos que te voy a recomendar. Aquí adelante en esta pantalla. Porque son muy interesantes. Y te van a ayudar a sacar más dinero. Tanto de PLR. Como de cualquier otro negocio online. Se despide de ti Betty Romerito. Te envío un gran gran saludo. Y recuerda que este año. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!